de todos estos cambios se comenzó a analizar la posibilidad de un plan estratégico vitivinícola 2020 y aproximadamente a partir del año 2000 2003 fue me acuerdo el 3 de diciembre 2003 fue una reunión importante generada por el INTA en mendoza pero con una visión de consenso para elaborar este plan para superar los conflictos estructurales o sectoriales con un sistema de trabajo que fue participativo y de diálogo y que realmente posibilitó que se pudiera pensar en forma estratégica teniendo también como meta fortalecer a la cadena más débil del sector que es el pequeño productor no voy a hablar de todo ese plan hay un montón de informes y de artículos publicados sobre lo que se llama el pebi plan estratégico vitivinícola 2020 las conclusiones de ese plan fueron que argentina tenía grandes fortalezas en materia vitivinícola no sólo por sus ventajas comparativas en lo que se refiere a elaboración y calidad de los vinos sino también por la capacidad de los emprendedores del sector y que tenía también debilidades en cuanto a la investigación como motor de la innovación y a las carencias organizativas del sector en el año 2004 se sancionó la ley 20 25 8 49 que fue la ley de la creación por la de la corporación vitivinícola argentina de la coviar se la crea como una entidad de derecho público no estatal cuyo objeto era implementar el plan estratégico argentina vitivinícola 2020 o sea que el pebi era el instrumento que posibilitaba el marco para la creación de este organismo ejecutor el pebi es lo que define la misión y los objetivos y de ahí surgen las autoridades y se establecen los recursos para el financiamiento de esta corporación o sea que la corporación vitivinícola argentina funcionaba o funciona en la medida que el pebi esté vigente si bien el pebi 2020 fue como área de trabajo y como proyecto muy positivo y como le dije al principio se pudo superar todo lo que era el ámbito sectorial de cada eslabón que puedo ir a un sentido más amplio de vitivinícola sustentable de comercio exterior si hubo desacuerdos en cuanto a la ejecución e implementación del plan en la práctica hubo fallas en la implementación del plan eso también se debe a la multiplicidad de actores que actúan en el sector no en toda la cadena productiva a fines del 2018 ya en el 2019 fuertemente se empezó a preguntar nos empezamos a preguntar qué pasaba con la coviar porque en diciembre del 2020 en teoría finalizaba el pebi por lo cual la existencia de la coviar no tenía ningún sentido sin embargo a fines del año 2020 del año pasado en noviembre aparece publicado en el boletín oficial una resolución la 128 del año 2020 que aprueba la actualización del plan estratégico vitivinícola argentino de la ley 25 849 2030 bueno la realidad es que esto generó bastante conflicto porque no estuvieron representados todos los sectores en la elaboración del plan es más no tuvieron representados grandes sectores de la vitivinicultura por ejemplo por nombrarles alguno bodega de argentina que nuclea a la mayoría de las bodegas y establecimientos vitivinícolas y pymes vitivinícolas de mendoza no participó tampoco participó la cámara bodeguera de san juan bueno un montón no participaron por eso también se sorprendieron que en medio de esa discusión sobre si era factible o no generar un plan estratégico 2030 saliera aprobado el plan bueno el plan se aprueba de acuerdo a esta resolución y cuando uno lee la resolución se da cuenta que no es como el otro plan que establecía cuáles eran las fortalezas oportunidades debilidades amenazas y establecía líneas de acción porque directamente habla de que se va a implementar un plan que está detallado en un anexo en el anexo y se los voy a comentar porque es largo y no no detalla mucho y que va a depender en su evolución de el panorama macroeconómico y las buenas prácticas regulatorias en otro artículo se refiere a que ya no hay una planificación rígida yo recuerdo que el previo anterior tampoco tenía una planificación rígida y que está abierto a todo tipo de aportes y sugerencias de los distintos segmentos y regiones y otro artículo habla de que este plan estratégico 2030 va a ser digamos objeto de discusión para recibir la presencialmente las devoluciones de las particularidades regionales vinculadas a la planificación estratégica de cada zona una vez que se supere el problema del aislamiento que resulta de la emergencia sanitaria lo cual no se ha solucionado o sea que el directorio de la cober también dice que va a disponer las evaluaciones anuales de este plan 2030 en realidad en la ley ya se preveía desde el año 2004 la evolución la digamos la revisión anual del plan en forma anual o sea que con esto no es que digan nada nuevo ya que se aprueba este plan por el directorio de la cobiar pero sin participación de toda la cadena de valores a todo el sector no está representado específicamente los sectores que no están representados en este plan 2030 ya manifestaron públicamente cuando vino el presidente de la nación para el desayuno de la cobiar que era al mismo tiempo que el tradicional almuerzo de bodegas de argentina que se hace todos los años en forma vinculada digamos la cobiar con bodegas argentina y las demás entidades ya manifestaron y lo habían manifestado antes que reclaman que la composición del directorio de cobiar sea más representativa más plural y que existe un consenso en el presupuesto y una representación en la industria actualizada a la fecha de hoy también manifiestan intenciones de que se modifique el reglamento interno por en cuanto el reglamento interno de la cobiar en cuanto al uso de los fondos por ley las bodegas tienen que hacer una contribución obligatoria para el financiamiento de la de la cobiar tanto las bodegas como los establecimientos vitivinícolas cuál es el problema que si una bodega se atrasa o no paga esta contribución si bien el INV no puede ejecutarla no tiene la ejecución para iniciar el trámite de apremio por esa contribución que no se paga si está habilitado por ley para que la persona el establecimiento perdón que no pagó que se atrasó no puede realizar los trámites ante el INV o sea que le paraliza toda la actividad entonces también se advirtió eso no que las críticas porque se estaba haciendo un plan sin la participación del sector porque no se había tenido en cuenta que se cuestionaba la administración de los fondos que percibe la cobiar y además porque si todavía no se había logrado que la cobiar evaluara el funcionamiento del pebi 2020 cómo nos íbamos a lanzar al plan estratégico 2030 o sea manifiestan que hubo muchos fracasos en la implementación del pebi 2030 no interesa a quién particularmente se los atribuyen pero sí que no hay elementos suficientes tampoco en esta época de pandemia y el año pasado igual para aventurarse a cuáles son los cambios que se avecinan y cuál va a ser la nueva realidad por ejemplo en la situación de pandemia del año pasado la cosecha no tuvo inconvenientes porque cuando se declaró el estado de emergencia sanitaria el aislamiento preventivo obligatorio y se dictaron los primeros DNU la cosecha estaba en marcha no había circulación de virus de virus los primeros casos empezaron a aparecer en el sector vitivinícola por el tema del transporte totalmente diferente a cómo está haciendo la cosecha ahora que todavía no termina hay algunas bodegas que le quedan entre 10 días una semana 15 días para terminar la cosecha ahora la cosecha se está haciendo en burbujas en la burbuja como la de los colegios y por supuesto hay circulación de virus así que a cada rato hay que reemplazar una burbuja que no puede seguir operando porque un contacto estrecho o sea que lo que plantean los sectores que dicen no sabemos cuál va a ser la realidad en parte es cierto de hecho no se sabía cómo iba a ser la cosecha de este año dejando de lado el tema climático que ha influido muchísimo y que el año pasado no una excelente cosecha a nivel climatología este año está bastante más complicada pero bueno cuando uno ve todas estas estas modificaciones entiende que es difícil estructurar un plan estratégico sin hacer primero el diagnóstico del plan anterior y por otra vez porque es hasta es paradójico si tienes un plan anterior y no te funcionó mira en que no te funcionó para ver cómo lo puedes mejorar y fundamentalmente porque no se convocó a todos los sectores bueno no le voy a dar estadísticas pero hay 262 bodegas de las más importantes y relevantes del país que no participaron de este de este nuevo proyecto toda la zona del este varias de san juan ya que quedó aprobado el plan pero con mucha disconformidad y se armó como pasa en la política acá pasó lo mismo se armó una grieta están de un lado los de la cobiar que son pocos en este momento la cobiar en la cobiar están efectivamente representadas porque por ley son tres de las entidades que integran la cobiar pero actualmente se han separado varias y la cobiar está integrada por feco vita que es federación de cooperativas acobi que también son cooperativas vitivinícolas la unión vitivinícolas argentina que se había quedado solo con un socio que este toda la la bodega su carri y ahora el presidente de la cobiar es su carri y además ya y una cámara de la rioja también quedó yo voy a dar datos que son absolutamente estadísticos y que los da el INV que está a favor del plan estratégico 2030 en la actualidad el 70 por ciento del vino y la uva que se consume en el mercado interno no pertenecen a empresas ni a productores que estén integrados en la cobiar y el 90 por ciento de las exportaciones de vino fraccionado no a granel por eso aclaró vino fraccionado también proviene o está implementada por empresas que no participan en este momento de la cobiar porque aclaró lo de el vino fraccionado o el vino a granel el año pasado se publicitó mucho y era verdad la que las exportaciones de vino a granel de argentina habían aumentado durante la pandemia y es cierto pero bueno la exportación de vino a granel depende mucho del precio de la uva en los distintos países no conviene que argentina exportaciones de vino a granel la hacen con españa o sea no en cambio la de vino fraccionado es mucho más complicada por eso marco esa estadística no 90 por ciento del vino fraccionado que se exporta lo hacen establecimientos que no están en la cobiar se habló de una mesa de diálogo paralelamente a que salía el plan donde integrarían a todos los sectores para trabajar en conjunto pero quedó en la nada cuando el plan salió de todas maneras sin contar con con los demás integrantes del sector o sea que en este momento es increíble la la separación que se hizo y más cuando fue lo que sería la fiesta de la vendimia que no fue como otros años después también virtual con los problemas políticos el apoyo de la presidencia de la nación al acobiar el otro sector que quedó como separado así que bueno se estableció una grieta en el sector vitivinícola también bastante marcada este es uno de los problemas que estamos teniendo en este momento en el sector vitivinícola los especialistas o los juristas opinaban que la ley 25 849 terminaba con el digamos el plan estratégico vitivinícola 2020 que después había que evaluar un nuevo plan y ver si seguía actuando la cobiar o no porque del plan estratégico 2020 había surgido que no era necesario crear organismos específicos y en que con los que existían se podía implementar el plan el otro problema que tenemos en la actualidad y que se relaciona mucho también con las nuevas tecnologías es el problema del cambio climático que ya hablamos de esto en el encuentro del 2018 pero cada vez está teniendo más implementación las medidas destinadas a minimizar o mitigar el cambio climático en el sector vitivinícola desde la actuación de lo que sería en la viña por ejemplo situación de sistema de conducción de poda de orientación la adaptación de las técnicas y fechas de recolección hasta otras que son de carácter más estructural como la localización del viñedo la elección de las variedades el empleo de riego localizado etcétera etcétera estamos convencidos en el sector que la uva y el vino van a adaptarse y van a sobre sobrevivir al cambio climático o sea si hay algo que tiene el sector vitivinícola es que da respuesta justamente a esta inestabilidad en todo lo que es la situación climática que es propio del sector la mayor preocupación es la heterogeneidad de las precipitaciones de las lluvias y la escasez de agua utilizable a nivel global entonces hay herramientas como la huella hídrica que ya se implementan desde hace varios años que la huella hídrica implica es un indicador del uso de agua que utilizamos para colocar un producto para producir un producto o un bien o servicio en materia vitivinícola ya está estudiado que aproximadamente para producir un litro de vino necesitamos 1200 litros de agua por lo cual es un instrumento importante y que se está utilizando ya en forma bastante no digo masiva pero que se está utilizando mucho bueno el tema de determinar también cómo se va a aplicar la huella hídrica porque cambia ese cálculo de acuerdo a las diferencias de pluviometría y de evaporación que van modificándose de acuerdo a la región esto también se relaciona con el acuerdo de parís sobre la conferencia de la conferencia sobre el clima y que argentina ratificó por ley 27 270 en el año 2016 ahora todo eso está un poco frenado porque el parlamento europeo en esto ya lo hablamos también en otra charla de estas que estamos dando preparatorias que está un poco frenado el acuerdo de acuerdo unión europea mercosur por todo el tema de el parlamento europeo en el 2020 si no me equivoco en el 2019 ella indicó que no se podía seguir adelante con este acuerdo que no se podía implementar si brasil no cambiaba su política en materia ambiental o sea que eso también ha influido en en todo lo que es negociación internacional pero lo que sí es impresionante es cómo se han empezado a utilizar no sólo en la vitivinicultura sino al contrario en toda la materia agraria y también en la vitivinicultura la utilización de la tecnología espacial en la conferencia de naciones unidas y rumaña sobre recursos espaciales y agricultura sostenible y también agricultura de precisión así del título en mayo del 2019 ya se se informa sobre las tecnologías espaciales especialmente la teleobservación por satélites integrada con tecnologías de perdón tecnologías geoespaciales y servicios basados en la ubicación para digamos lo que es el aumento de la demanda de alimentos la conversión de tierras productivas las consecuencias de los desastres naturales y los efectos a largo plazo del cambio climático también se habla del uso de la tecnología espacial para ordenar y vigilar los recursos agrícolas en beneficio de la humanidad y del ambiente y para prestar servicios de pronóstico importantes a fin de prevenir los desastres relacionados con el agua inundaciones sequías que afectan cada vez más a la producción agrícola y a la seguridad alimentaria o sea que esta conferencia se centró la agricultura como uno de los sectores que más se podía beneficiar de la tecnología espacial y que se podían ajustar a los objetivos de desarrollo sostenible de naciones unidas bueno los temas fueron agricultura de precisión ordenación del suelo y del agua la lucha contra la desartificación la prevención y la vigilancia de las sequías la evaluación de los efectos de los peligros de los desastres naturales y el cambio climático y la respuesta a los problemas relacionados con la seguridad alimentaria en los países en desarrollo y el sector agrícola es uno de los que también ya empezado a utilizar sensores espaciales avanzados con una gran cantidad de datos que se pueden obtener a través de sistemas de código abierto y que nos dan indicadores como el estado de los cultivos la humedad la salinidad del suelo porque son aportes estratégicos para la viticia para la agricultura perdón de precisión en mendoza se hizo la semana pasada el congreso argentino de tecnología espacial se hizo en universidad en la universidad de mendoza organizado por por supuesto la asociación de tecnología espacial el consejo de ingenieros aeronáuticos espaciales bueno intervino la nasa y me impresionó porque además de todas las ponencias absolutamente técnicas es la primera vez que en un congreso argentino de tecnología espacial hay una sesión plenaria especial de los aspectos jurídicos son re interesantes no voy a hablar de eso es la es la sesión que me tocó coordinar a mí por eso la que más escuché y aparte era la más corta había cinco ponencias además había 40 50 ponencias que eran eminentemente técnicas pero dentro de las ponencias técnicas hubieron dos muy particulares relacionadas a la vitivinicultura que les leo los nombres porque de memoria no me acuerdo que es una que fue el potencial de la misión saocom para la detección y monitoreo de la salinidad en suelos agrícolas dentro de lo que es la utilización de sensores remotos y la otra que fue específicamente relacionada con la vitivinicultura la determinación de la evotranspiración de un cultivo de vid mediante el balance de energía y la validación de los coeficientes de cultivo a cambio bueno yo escuché esas dos ponencias que eran relacionadas con los temas agrarios y la verdad que cuesta entender toda la parte técnica de esta tecnología y por qué menciono todo esto porque ya en Mendoza concretamente en una bodega se ha empezado a implementar la utilización de la nueva tecnología en cuanto a inteligencia artificial el año pasado nos dieron una charla en la academia argentina de la vida y del vino el enólogo mariano de paola que es un enólogo muy conocido en Mendoza y a nivel internacional también y lucas tablón que es un ingeniero que está en toda la parte técnica era gracioso escucharlos a los dos porque mariano y paola es absolutamente artesanal y estaba trabajando con una persona absolutamente innovativa y sumamente partidaria de la inteligencia artificial bueno ahí vimos cómo se están empleando los drones para recolectar información cómo se está integrando el conocimiento humano con la inteligencia artificial los datos recabados son por ejemplo evaluación de plagas y de malezas para eficientizar la gestión del viñedo la incorporación de variables como el peso de la poda para incorporar toda esa información en big data bueno en definitiva lo que se busca es sistematizar y registrar la trazabilidad de la uva y del vino con actividades que se hacen previas que es todo lo que es incorporación de datos desde la poda a la vendimia o por ejemplo la registración logística del traslado y en bodega se estructuran estos datos y se combina lo que es la práctica artesanal tradicional para traducirla al lenguaje de innovación porque entendemos que los vinos son trazables después pos bodega las etiquetas de seguridad y trazabilidad que tienen todo un sistema por el cual no se pueden falsificar además a quien le llega ese vino con esa etiqueta que tiene determinadas tiene determinados requisitos tecnológicos le llega la información de la poda hasta el vino elaborado y a su vez al que está comercializando ese vino también le llega los datos del consumidor para mejorar los canales de venta por ejemplo cuando compra el vino donde lo compra cuál es su entorno familiar y social que esto es una entrega voluntaria de datos obviamente no es espionaje los datos los datos los datos que quiere pero que es fundamental para el diseño de los canales de venta de los vinos con la pandemia además paralelamente con esto aumentó el uso de la tecnología se acuerdan que el año pasado estuvo suspendido el canal ORECA que es este canal de hoteles restaurantes y catering en Europa fue muy notable la disminución por la paralización de este canal entonces se empezó algo que ya se venía haciendo que era la venta online se venía haciendo bastante tiempo antes de la pandemia pero tuvo un impulso llamativo durante la pandemia o sea las empresas se reconvirtieron y se reinventaron con modalidades de venta online que si bien no sustituye el sistema de venta tradicional lo está acompañando y genera una posición de marketing en las redes que antes no se tenía o sea que aparecen todas las nuevas empresas fintech que quiere decir finanza y tecnología que son en definitiva empresas que dan soporte a las empresas financieras tradicionales algo esto ya habían implementado los bancos se acuerdan con las plataformas con banking que al principio parecía algo muy innovador y después ya uno se acostumbró y no 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 es nada complicado o sea son empresas de origen digital que brindan servicios financieros mediante el uso de la tecnología no me voy a meter la tecnología no me voy a meter ahora en lo que son las criptomonedas y los criptoactivos que también están teniendo bastante relevancia en la vitivinicultura que sería muy largo pero sí en nuestro sector vitivinícola en junio del 2019 se lanzó en España la plataforma blockchain wine junto a bodegas riojana que lanzó esta plataforma una plataforma que se llama tattoo wine ¿para qué? para asegurar la procedencia y autenticidad de los vinos y está respaldada por uno de los principales o sea la plataforma blockchain es de propiedad de una sociedad china el socio es bodegas riojanas el socio español y está respaldada por uno de los distribuidores de vino más importantes de Asia ¿qué quiere decir tattoo? es un acrónimo que significa trazabilidad, autenticidad, transparencia, comercio, origen y opinión lo que se busca es buscar generar confianza en los consumidores del vino y crear una red globalizada y de transporte gracias a la capacidad de todos estos contratos inteligentes que se están implementando con estas plataformas para que el vino sea intercambiado con seguridad y eficiencia y acá en Mendoza ya hay bodegas que se manejan con criptomonedas uno puede comprar anticipadamente un vino que se va a cosechar en el año 2022 y que va a tener un precio que le va a dar el mercado o sea, lo que se busca es que se haga transferencia del conocimiento en Mendoza hay criptomonedas que representan botellas de vinos reales hechas a partir de una cosecha específica y que va a ser el mercado el que decida el precio esto genera trazabilidad, se comparte la información desde los datos de cultivo de la uva hasta la vinificación, incluso la contabilidad y la logística de la venta hay plataformas en Mendoza como Open Vino que ponen al alcance de todos sus prácticas, comparten cualquier tipo de implementación o de innovación además cada token representa una botella de vino producido a partir de una determinada cosecha o sea que lo que se busca es que el vino se una a la informática porque son dos campos que necesariamente van a tener que estar condenados a entenderse aunque al principio cuesta un poco manejar incluso a los abogados especialmente este nuevo lenguaje otro tema que se está discutiendo mucho y con esto terminaría no sé cuánto tiempo llevo ya, no sé si me pase o no es, avísenme por favor, es el vino como alimento porque el vino en el último tiempo se han hecho un montón de estudios con validación científica respecto a las propiedades alimenticias o a las propiedades beneficiosas del vino, por supuesto consumido con moderación si bien el vino está definido en el código alimentario no está oficialmente declarado como alimento, no está reconocido como alimento si tenemos la ley 26.870 que declara al vino argentino como bebida nacional pero eso fue más que nada para impulsar la colocación de nuestros vinos en el mundo no tiene nada que ver con el vino como alimento bueno, el tema del vino y la salud ya como les dije recién es objeto de estudios científicos hay un montón la verdad hay que ir viendo cada uno la validación científica que tiene hay estudios epidemiológicos respecto a la influencia o a lo positivo de consumir vino moderadamente para enfermedades cardiovasculares también para enfermedades coronarias especialmente en las mujeres otros estudios hablan de los polifenoles que tienen un efecto antioxidante incluso mayor al de la vitamina E bueno, deben haber escuchado hablar de reverastrol y una serie de antioxidantes que vienen en una cajita y salen las uvas dibujadas como que es un antioxidante que se extrae de la uva entonces, bueno si tomamos en cuenta que la dieta mediterránea está considerada por los organismos científicos como una de las más saludables y en nuestro país de alguna manera también está incorporada esta dieta y el vino está incorporado no solamente en nuestra cultura sino también en nuestra alimentación no voy a hablar de los estudios que hay como por ejemplo respecto a la maculopatía que es esta degeneración macular de los ojos que se produce generalmente en personas que somos mayores de los 65 años y también contra el cáncer pero eso todavía le falta más validación científica pero sí vivir, digamos tomar vino moderadamente es sano y es recomendable incluso por los profesionales de la salud nosotros en la Academia del Vino tenemos un médico que nos vive dando charlas de todo esto de los beneficios de tomar vino como parte de la alimentación mediterránea que es considerada una de las más saludables y el último tema porque se me van agregando temas que son de actualidad es el boom de esto de pretender elaborar vinos sin alcohol bueno, en realidad el vino desalcoholizado o el vino sin alcohol conforme a la ley general de vinos no sería vino porque la ley explica claramente que el vino es la fermentación alcohólica la de la uva fresca y madura o del mosto de uva fresca en el lugar de producción y que toda bebida que no respete ese proceso de fermentación alcohólica se podrá llamar como ustedes quieran pero no se va a llamar vino en el ámbito de la OIB en octubre, noviembre del 2020 se discutió el tema de esta elaboración de vinos desalcoholizados y hubo bastante oposición de algunos países de otros no por ejemplo Australia directamente se opuso a que se elegirle sobre este tema España en cambio propuso que se incorporaran prácticas enológicas de vinos desalcoholizados Francia dijo que se tenía que expedir el Parlamento Europeo porque no le parecía que se entrara en este tema sin tener la opinión del Parlamento Europeo o sea que dice la Unión Europea sobre este tema o sea que no hay acuerdo entre los miembros y de hecho Hungría manifestó la posible confusión que podría haber en el etiquetado si son vinos sin alcohol a mi criterio si no se modifica la ley de vino se podrán hacer bebidas sin alcohol que se llamaran jugos de uva no sé como ustedes quieran pero no sería vino o sea acá se está generalmente se habla entre la gente del sector de un tema de marketing para competir con la cerveza o sea lo llevan a esos planos pero el vino perdería una de sus características esenciales los que saben tomar vino dicen que el vino sin alcohol no es como tomar jugo de manzana por ejemplo todo bien pero no es vino entonces ahora se está discutiendo fundamentalmente ese tema que es el INV es partidario de que se incorporen vinos desalcoholizados pero también es cierto que el INV no tiene funciones de promoción y las está ejerciendo desde la ley de regulación económica el INV solamente tiene funciones de fiscalización y control técnico de la promoción o de la promoción entendida como la publicidad del vino y sin embargo se está haciendo eso desde el INV actualmente no en la gestión anterior que fue absolutamente de fiscalización y control bueno esos serían los temas no sé si alguien quiere comentar algo bueno gracias por ahora Manuel José muy interesante muy interesante realmente y vos fijate como la la tecnología nos va alcanzando en todos los campos este tema de la criptomoneda que realmente la criptomoneda y el vino que es la primera vez que lo escucho como realmente me parece interesantísimo porque en estos últimos tiempos personalmente he estado interesado en tratar de entender a la criptomoneda y a la forma de su por qué puede valer o no una moneda o no es decir lo que vos un poco explicaste esto de que cada token representaba una botella de vino y que se realmente a los que somos más grandes me parece que nos cuesta más todavía entenderlo o asumirlo pero es la realidad en que vivimos pero realmente fantástico el tema esto de la criptomoneda que parece ser que era un fenómeno de poco para pocos y poco a poco se está popularizando y realmente vemos que hasta acá tiene su aplicabilidad yo antes de dejar por supuesto que todo el mundo pregunte ¿no es cierto? yo tengo una pregunta referida al tema de lo de la trazabilidad y acá tenemos dos preguntas después de Juan Carlos Acuña que ya veo que se las va a leer Andrea en un momento pero una pregunta este tema de la trazabilidad para saber el vino hacer una certificación todo es independiente del sistema de la producción orgánica que también exige la certificación es una cosa distinta lo que estamos hablando ¿no es cierto? No, no pero están unidos por ejemplo un ejemplo de lo que yo puse no en la aplicación de la inteligencia artificial pero del token de los vinos que una bodega está haciendo en Mendoza lo está haciendo específicamente para vinos orgánicos o sea que de alguna manera van unidos en qué sentido que se busca la trazabilidad tanto en vinos orgánicos o no la producción de vinos orgánicos ya viene teniendo muchísimo impulso no solo en Mendoza sino a nivel internacional también entonces esto de la trazabilidad se va a aplicar a todos los casos o sea lo que se busca es unir la trazabilidad del vino con la parte comercial también o sea que uno cuando acceda a ese vino pueda acceder si quiere a un vino orgánico si no a otro tipo de vinos o bueno está todo el segmento de los espumantes bueno etcétera no no pero están unidos o sea no no es para nada ámbitos diferentes si se enfocan en un caso a vinos orgánicos o no pero el tema de la trazabilidad viene para todo en materia vitinémica fenómeno Andrea lees las preguntas de Juan Carlos y otras que haya en el chat por favor sí Juan Carlos Acuña dice gracias María José y pregunta sobre el estado de los derechos de exportación después pregunta sobre la presencia de capitales chilenos entiendo que justamente en Mendoza o en Argentina y si hay comercio de mosto con Chile son cuatro después te hago la última porque si no ya es un montón bueno a ver si me si me queda algo decímelo porque a lo mejor me quedo con alguna pregunta y con otra no en cuanto a la inversión chilena en Mendoza fue muy grande a partir de los años 90 que ahí fue la gran transformación y ahí empezaron a aparecer capitales chilenos en distintas en distintas bodegas hubo un freno en el año 2017 18 hubo un freno de la inversión chilena es más algunas se fueron y otras quedaron y siguen estando en cuanto a la exportación de mosto a Chile hubo una una exportación importante hace un par de años no tengo datos que ahora se esté exportando mosto a Chile o sea en este momento acuérdense que con la pandemia si bien uno tiene datos de exportaciones por ejemplo como las que les contaba de vino granel otras se han visto más frenadas aparte el problema del transporte con Chile fue complicado por el cierre de fronteras y todo lo más por eso en este momento no tendría un dato estadístico certero que lo puedo averiguar obviamente no sé cuál era la otra ah los derechos de exportación y obviamente se van a ver afectados por toda la aplicación de las nuevas tecnologías de hecho ya están afectados y se van a ver más igual que el tema de los costos cuál es el problema que tienen las bodegas a las grandes bodegas particularmente les va a costar implementar la nueva tecnología pero a lo que es el segmento de pymes medianos y pequeños productores incorporar esta tecnología se les va a hacer muy difícil de hecho con la pandemia por ejemplo un tema puntual fue el de las auditorías virtuales todas las bodegas se tuvieron que adaptar para que les hagan las auditorías en forma virtual entonces desde la compra de las maquinitas webcam para que pudieran ver todos los sectores de la bodega ver si tenían en el techo la trampa atmosférica por el tema de el control de plagas de lluvias etcétera todo eso fue muy costoso y ahí es donde quedaron en el camino muchos productores que no tenían la posibilidad de hacerlo o sea la tecnología viene acompañada de inversión es lo mismo que pasa yo lo voy a decir en mi ámbito que es más académico cómo se sostuvieron las clases virtuales durante el año pasado y durante lo que va de este también y porque los profesores aportábamos nuestra tecnología que a lo mejor es sumamente limitada para poder dar clase virtual que es lo que más le costaba por ejemplo a mi universidad implementar un buen software para poder seguir con la virtualidad como efectivamente se está siguiendo es un tema netamente económico o sea la tecnología ustedes piensen lo que sale una computadora y piensen en un productor que tiene 5 hectáreas y piensen en cuánto cuesta el kilo de uva estoy hablando de uva en fresco bueno o sea la computadora le sale más de lo que va a lograr vender de su producción o sea es un problema económico complicado no sé si quedó alguna hay una que no pero que no te había leído que es pregunta sobre la gestión de los aguas de regadío superficiales subterráneas y están limitadas están bastante limitadas por el Departamento General de Irregación acuérdense que en Mendoza nosotros tenemos un gobernador que es Suárez y tenemos un gobernador del agua que es el superintendente general de irrigación que es un es una institución que está en nuestra constitución el agua en Mendoza tiene un régimen distinto ustedes ya saben que acá los derechos de agua son por concesión legal o sea lo otorga la legislatura no es que siempre me acuerdo que cuando yo empecé a meterme en estos temas venía a preguntarte pero bueno compré no sé 20.000 hectáreas en La Paz o en el sur de Mendoza y yo lo primero que me preguntaba ¿pero tiene derecho de agua? claro a lo mejor era gente de Buenos Aires o de otras provincias que nunca se habían preguntado si tenía o no tenía derecho de agua y si no tenía derecho de agua lo que había comprado era humo porque no en Mendoza sin agua no hay manera entonces sí con este tema del agua se ha estudiado mucho especialmente en el 2015 un seminario importante sobre la gestión del recurso hídrico y se empezó a hablar de todo el tema de la gestión integrada del recurso hídrico junto con el ordenamiento territorial y el problema de las aguas subterráneas nosotros tenemos un organismo de control de aguas subterráneas otro de aguas superficiales hay zonas donde están prohibidos los derechos de riego zonas como por ejemplo Tupungato que es una zona vitivinícola de importancia ahora se están habilitando algunos sí es un tema requete complicado y donde hay muchísimo control porque además nosotros en Mendoza tenemos dentro de lo que es el agua subterránea acuíferos abiertos y acuíferos confinados por ejemplo la contaminación de un acuífero confinado y un acuífero cerrado es prácticamente imposible de revertir y hay muchísimos casos de contaminación de acuíferos confinados por ejemplo explotación petrolera que se empieza la explotación se termina no se terminan de cegar los pozos como se tienen que cegar y se contaminó el acuífero eso según los expertos es imposible de revertir por eso que se cuida tanto el tema del agua además que en Mendoza es un recurso escaso con precipitaciones ubicadas fundamentalmente en una época del año y además por el tema de que nosotros dependemos mucho de las precipitaciones niveas de la cordillera y de los glaciares y hay una retracción de glaciares desde el año por lo menos comprobada que yo la vi en fotos desde el año 79 y 89 hemos visto cada 10 años y uno ve lo que era el glaciar en el 79 y en el 80 y lo ve ahora y te impresiona porque no es nada entonces sí la verdad que se controla mucho el tema del agua de los derechos de riego se está avanzando mucho en el tema del riego tecnificado bueno ya hace tiempo desde riego por goteo bueno todos sistemas que cuesta implementarlos cuesta económicamente no sé si quedó comentado que Juan Carlos me diga bien ahora porque ha hecho otra pregunta Juan Carlos también más adelante creo que quedemos Juan Carlos pero bueno había una pregunta de la doctora Powell que creo que quedó respondida a Canela que hablaba del costo que tiene en la tecnología cómo incide la tecnología en el costo de producción Juan José está fiel y pregunta qué porcentaje de explotación orgánica hay en Mendoza y cómo incide ello en los costos no hay todavía no tengo estadísticas de qué porcentaje sé que hay más o menos se deben ser 10 o 12 bodegas que están apostando a la implementación del vino orgánico y de hecho lo están promocionando en cuanto a estadísticas hasta ahora no las tengo y según lo de la academia del vino que es un tema que sale permanentemente porque hay muchos que son totalmente partidarios del vino orgánico y que piensan que es el que va a digamos a dejar de lado a los vinos que estamos acostumbrados pero sí que lo que te puedo decir es que es cada vez más importante los requerimientos a nivel internacional de vinos orgánicos o sea ya hay bodegas que están exportando vino orgánico pero no quiero dar una estadística porque te voy a mentir la verdad que no no la sé bien y hay otra pregunta que es de la doctora Silvia Simoni que pregunta ¿cuáles son los principales destinos de las exportaciones argentinas y de las exportaciones chilenas? de las exportaciones argentinas bueno ahora tenemos un problemita pero generalmente fue Brasil también Estados Unidos y en Europa en algunos lugares o sea competimos siempre con España por más que también exportamos Chile tiene una muy buena vinculación con Estados Unidos o sea que así como ha tenido problemas con Estados Unidos por todo el tema del dumping ¿se acuerdan del tema de la uva chilena que llegó una uva en un en un container y había una uva con cianuro que se estudia como una de las medidas de dumping por parte de los Estados Unidos pero tiene más relación con Estados Unidos que con nosotros en cuanto a exportaciones ¿no? Y también pregunta la doctora Simonit ¿qué diferencia hay entre Argentina y Chile en cuanto a certificaciones y a nivel agrancelario? Mirá el nivel agrancelario de Chile no lo conozco en cuanto a certificaciones la ley argentina de certificación o de denominación de origen es más estricta que la chilena o sea nosotros tenemos tres categorías indicación de procedencia indicación geográfica y denominación de origen controlada y tenemos dos denominaciones de origen controlada aprobadas que son Luján de Cuyo y San Rafael y un montón que están en trámite Chile tiene un montón de indicaciones geográficas bien y otra pregunta de Juan Carlos no era Juan Carlos Apuña que después puso que sí que estaba satisfecho con la respuesta Juan Carlos Fernández bueno agradece por la presentación y te quería consultar si tenés definido si el control de los vinos está incluido o no en el marco del código alimentario argentino no o sea lo que por lo menos lo que yo he estudiado del código alimentario es que trae la definición de vinos creo que es en el capítulo siguiente al que habla de la cerveza no habla de control el control la policía del vino o el poder de policía de vino lo ejerce el Instituto Nacional de Viticicultura por ley organismo nacional autárquico que actúa en todo el país tiene su sede oficial en Mendoza pero porque es una provincia productora importante no por un tema de federalismo o sea no porque sean en Mendoza o en San Juan y es el que ejerce la fiscalización y el control técnico de los vinos y como yo les decía antes a partir de la ley de desregulación económica toda la reforma del Estado se eliminó el consejo directivo que actuaba en el INV como representante de toda la cadena de valor y solamente tenemos un presidente y un vicepresidente eso no significa que no haya mesa de diálogo con los sectores pero no hay un consejo directivo legalmente funcionando y es el presidente del INV el que bueno con sus organismos técnicos y laboratorios etcétera el que lleva adelante todo el tema de fiscalización y control técnico o sea es lo mismo que sería el CENAS a otro nivel digamos no hay otro organismo digamos que tenga la potestad legítima de controlar el comercio la industrialización y la elaboración de los vinos como vos dijiste al no ser considerado alimento también eso debe influir en la cuestión ¿no? claro es que ese es el otro tema que si fuera considerado alimento también tendrían que intervenir otro tipo de organismos porque el INV no tendría ya la potestad de controlar la circulación de vino considerado alimento tendría que combinarla con los organismos correspondientes bien el doctor Fernández Busi consulta ¿cómo es la promoción de las pequeñas bodegas boutique? bueno en una época fue el boom o sea durante después de los años 90 teníamos bodegas boutiques por todos lados o sea era hasta cambió la publicidad ¿no? era que uno si compraba un vino de una bodega que tenía 10 hectáreas o 5 hectáreas era como decir bueno estoy comprando un producto importante la mayoría de las bodegas boutique desaparecieron o sea quedan muy pocas ¿por qué? por un tema simple que Luis me lo va a entender que es el tema famoso de la unidad económica de la cual tantas veces hemos hablado que bueno determinada cantidad de hectáreas no es rentable a nivel económico entonces algunas subsistieron porque tuvieron a lo mejor la audacia y también la viveza de encarar un segmento por ejemplo como preguntaba no sé quién recién Juan José creo de vino orgánico entonces esas subsisten pero muchas no muchas no de hecho no me acuerdo que cuando venían a rendir los chicos en la facultad y le decían a Edgardo Díaz Araujo porque este vino es de alta gama los quería matar porque son temas eminentemente publicitarios o sea cómo va a decir en un examen vino de alta gama es vino no es vino tiene calidad tiene genuinidad bueno las bodegas boutique muchas desaparecieron y muchas también se reconvirtieron por ejemplo uno tiene bodegas chiquitas que en realidad su fuente de ingresos es que tienen posadas o hoteles de muy buen nivel para obviamente turismo extranjero el otro día me invitaron a pasar la noche a un hotel de acá de una bodega que son bien creo que son seis habitaciones con vista al cordón del plata no sé todo lo que lo quieras sauna bueno la noche salía 3.500 dólares sin desayuno porque yo al resto me había dado tanta risa que yo le preguntaba con desayuno o sin desayuno no sin desayuno y mi marido me dijo sabes qué dejémosla para otra oportunidad pero bueno hay bodegas que sí se han dirigido mucho a lo que es gastronomía tienen restaurantes muy particulares y a hotelería más que a y a una producción de vino muy limitada entonces uno va y vos decís quiero tomar este vino y ese vino automáticamente cae tu mesa con una etiqueta que dice vino de Fernández Buzzi entonces ese vino lo tomás vos y después te llevás 10 botellas con esa etiqueta pero son muy pocos el agriturismo ¿no? ¿cómo? en definitiva el agriturismo combinada la producción vitivinícola con el turismo sería el agriturismo o el vitiviniturismo acá se llama enoturismo acá el enoturismo enoturismo recién ahora te diría a partir de fines del año pasado se volvió a activar no sé qué va a pasar ahora con las nuevas restricciones pero se vio absolutamente bueno de hecho muchos restaurantes no volvieron a abrir en las bodegas porque se frenó todo el turismo extranjero fundamentalmente que es el que puede dejar económicamente porque por ejemplo a mí irme a dormir a una bodega que me queda a 40 kilómetros de mi casa y la verdad que voy me paso el día mirando la cordillera y ya está pero al turismo extranjero le interesa muchísimo estar en esos lugares mucho más ahora que se está promocionando mucho que también es consecuencia de la pandemia el hecho de que en las grandes urbanizaciones se produce la circulación del virus en cambio en los lugares abiertos no sé cordillera con el viñedo y el parque y el jardín hay menos posibilidad entonces mucho del turismo que tuvimos este verano fue turismo de bodega de bodega que tenían acceso a todo esto que les estoy diciendo y lo que vos decías de unidad económica me trajo el recuerdo justamente de Mendoza yo creo que fue una de las primeras jornadas de agrario en año 1988 si no me equivoco que era fue eso el tema de unidad económica porque Mendoza es de las provincias que no no lo tiene regulado al tema no tiene regulado de unidad económica me acuerdo que fue unas jornadas muy lindas que fue porque hacía un frío todo el frío que hacía terrible creo que era julio creo que fue la primera actividad que hice de derecho agrario que me llevó Edgardo y me dijo tenés que ir porque ahí empecé a estudiar el tema de la unidad económica y todavía lo sigo estudiando porque es un tema que no termina o sea no claro y aparte en materia de vinos vos tenés opiniones como la del doctor que es un doctor en ingeniería agronómica Jorge Taquini que es una institución en Mendoza ya tiene 90 años y una lucidez que te impresiona él por ejemplo siempre se peleaba con Edgardo de Aranjo porque Edgardo estaba a favor de reglamentar la unidad económica en materia vitivinícola y él no porque decía que era un atentado a la libertad personal fijar y Edgardo decía que si eso está bien hecho no hay atentado pero bueno es un tema que se sigue discutiendo hasta el día y en la Academia del Vino es impresionante la postura distinta que hay entre todos los miembros de los que están a favor por eso nunca lo terminás de estudiar ese tema bien el doctor Fernández Busi pregunta si tiene que ver el sulfito con la trazabilidad o cómo tiene que ver el sulfito con la trazabilidad cómo tiene que ver la verdad que no tengo la menor idea si te digo algo voy a mentir lastimosamente no tengo idea te lo puedo averiguar porque todos los que están conmigo en la Academia se dedican a eso pero yo ya con la criptomoneda claro demasiado criptomoneda criptoactivo trazabilidad inteligencia artificial trazabilidad no inteligencia artificial me consumieron en la mente polifenoles no la verdad que no excede no te podría decir nada pero te lo puedo averiguar y te mando un un whatsapp o un mail y te lo cuento ok María José yo te quería preguntar sobre el tema de trazabilidad también de certificación quien lo quien tiene a cargo digamos la certificación de trazabilidad de trazabilidad en líneas generales son entidades privadas el INV como ente oficial y después por ejemplo hay protocolos de sustentabilidad en las certificaciones de origen que por ejemplo están auditados por empresas extranjeras incluso o no o no del del sector que son empresas certificadoras que es una cuestión voluntaria no es obligatoria y que están certificando vino orgánico normas etcétera etcétera pero el ente oficial sigue siendo el INV de todas maneras también certifica en muchos sentidos el INTA el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria o sea hay una especie de relación pero no hay un ente certificador oficial de vino orgánico está Veritas ¿no? una empresa privada es Veritas creo que es una certificadora y de las más importantes que están autorizadas yo no quería nombrar ninguna porque te quedas siempre atrás o sea siempre te olvidás de alguna pero hay varias que están trabajando ya acá hace más de 10 años que este tipo de empresas te dan cursos sobre certificación orgánica procedimiento etcétera etcétera y los protocolos de sustentabilidad para certificación que hizo Bodegas de Argentina hace ya algunos años se están aplicando actualmente en muchos bodegas ah mira que sí interesante bueno gracias bueno no sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta si no vamos terminando ya las las preguntas que se hicieron por el chat ya las respondiste absolutamente todas te dejan saludos la de sulfito la de sulfito la de sulfito yo no te gusto buscando algo que preguntarte para complicarte porque así estoy seguro no al contrario me viene barro porque son temas que después alguien más te los va a preguntar así que me viene barro para saberlo y estudiarlo porque la verdad no lo sé perdón si puedo interrumpir pero muchas etiquetas de los vinos te ponen contienen sulfito o no contiene sulfito bueno espero tu respuesta para aprender yo para aprender vamos a aprender los dos yo te paso lo que me digan los que saben y te lo cuento muchas gracias de nada creo que resta antes de antes de cerrar y agradecer a María José quiero decir que está presente el próximo disertante de la próxima jornada preparatoria del 13º Encuentro de Colegios sobre el Tema de Derecho Agrario que es Juan Carlos Fernández de Neuquén estamos tratando de ir en toda nuestra geografía de la gente que siempre nos ha acompañado Juan Carlos un gran disertante que nos acompaña hace varias reuniones va a hablar sobre una cuestión que tiene que ver sobre la problemática de la como en el título exacto Juan Carlos problemática del ordenamiento territorial agroambiental así era ¿no? ahí está está habilitando el micrófono buenas tardes a todos no perspectivas problemáticas del ordenamiento del suelo agrario ahí está no me lo acordaba lo acabo de ver gracias del suelo agrario si yo también me empecé lo sabía lo tenía lo había leído y después me olvidé así que bueno el 6 de mayo que es la próxima reunión abierta del instituto también a las 15 horas tendremos esta esta exposición también a que la invitamos y creo que no sé si alguna otra pregunta más y si no lo único que nos restaría es agradecerte María Escocé amiga amiga del instituto amiga de muchos nosotros personal que has participado en muchísimos los encuentros recuerdo también en este caso que vino a Edgardo sin duda que también fue tan participante con nosotros y a quien le teníamos también un aprecio muy especial muy buena la exposición la cantidad de preguntas que hubo creo que indican lo interesante de que fue esa exposición justamente que motivó a las consultas y bueno muchas gracias a María José muchas gracias a todos los que participaron nos estamos viendo y quiero hacer un pedido digamos de las ganas que tengo de que nos veamos realmente personalmente todos y nos podamos volver de lo virtual dejarlo atrás y que la presencialidad nos vuelva a acompañar muchos cariños María José muchas gracias a todos bueno gracias a ustedes por escuchar nos vemos chau 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 gracias 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 a ustedes